Sí, en el 2008 se presentó una queja ante la Procuraduría por estar dándose por parte del almacén servicios de gasolina a diferentes vehículos. Esto generó dos investigaciones, la una, la 2010-605-197057 y la 2009-605-184963, las cuales fueron acumuladas en una sola. Y fue así como la Procuraduría Provincial encontró mérito para sancionar con destitución e inhabilidad por 10 años al actual gerente de la empresa de acueducto de San Gil, Héctor Vargas Rodríguez. Por cuanto encuentra que se transfirieron o se gastaron recursos de forzosa inversión que venían destinados por el Fondo de Seguridad Ciudadana, se gastaron en combustible para vehículos en algunos casos de la misma policía. Creo que el doctor Héctor Vargas va a presentar recursos de apelación a la providencia de primera instancia y también vamos a solicitar a la Procuraduría que se amplíe el fallo en torno a los funcionarios que eran del almacén, porque ellos también tienen responsabilidad en este problema, en este gasto ilegal que se hizo de recursos públicos que venían para la seguridad en el municipio de San Gil.